Yo aquí estoy con María Ángel Vindas, que nos acompaña hoy para desarrollar un tema interesantísimo. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Siempre es un gusto, igualmente para nosotros. Bueno, atención, cuando una persona enfrenta la pérdida de un ser querido, un divorcio, un despido, un momento difícil, probablemente estará ante uno de los momentos más duros de su vida, más complicados. Pero también es una experiencia retadora para quien desea brindar apoyo a esa persona que está atravesando esa circunstancia difícil. La pregunta es, ¿qué decir en esas situaciones? Ha estado usted en un escenario como ese y de repente usted dice, no sé cómo actuar, no tengo las palabras idóneas y a veces opta mejor por el silencio antes que decir algo que más bien resulte poco sensible o salido por completo del contexto de lo que está viviendo esa persona. Por eso le dijimos a María Ángel que nos ayudara con este tema para poder desarrollarlo y brindarle a usted y a nosotros también herramientas que nos ayuden a qué decir en una circunstancia o en un momento complicado de alguien. Bienvenida, María. Muchas gracias. De manera formal. Y yo creo que con esa pregunta podríamos arrancar la entrevista. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está enfrentando un mal momento? Claro que sí, muchas gracias por la invitación otra vez. Bueno, ahorita vamos a hablar en el contexto de ayudar a personas dando un apoyo emocional o ayudándole a orientarse o tener acceso a los medios que necesiten en un momento difícil. Salvando siempre, bueno, siempre teniendo la salvedad de que hay personas que necesitan apoyos un poco diferentes, pero hablando de manera general, la manera en la que podemos apoyar es dependiendo de nuestra cercanía con la persona. Siempre la presencia puede ser un elemento que contribuya. Contribuya, podemos estar cerca y directamente preguntar a la persona que está necesitando apoyo cómo podemos ayudarle, lo podemos preguntar. Si vemos que la persona está necesitando un espacio, porque a veces frente a una pérdida se enfrenta a un duelo que empieza con un shock. Creo que es importante también, como personas que queremos apoyar, estar muy receptivos a ver lo que la otra persona está transmitiendo. Tal vez en ese momento la persona necesita espacio y respetarlo. Tal vez en ese momento la persona está necesitando de algo y entonces nosotros ponernos a su disposición. Hay personas que a veces dicen, es que yo no sé qué hacer, es que yo no sé qué decirle, me pone muy incómodo y no sé qué decir. Nosotros no podemos ayudar de otras maneras más que con comunicación verbal. Podemos mandar unas flores, podemos ir a acompañarle presencialmente, podemos, si la situación lo amerita, dar un abrazo. Hay un montón de maneras de acompañar y creo que lo más importante es estar receptivo a lo que la otra persona está necesitando. Vamos a ir desmenuzándolas conforme avance la entrevista. Cuando uno habla de un mal momento, y lo entrecomillo, es un concepto muy relativo, porque lo que para usted es un mal momento puede que para mí no, o viceversa. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener de no minimizar los malos momentos que atraviesan las personas a las que nosotros queremos y nuestras personas cercanas? Porque a veces incurre uno en el gravísimo error de decir, eso no es nada, esta semana ya pasa. Y para esa persona está siendo todo un abismo, está siendo todo un problema. Minimizamos a veces, María Ángela. Ese es uno de los grandes errores que podríamos cometer con muy buenas intenciones, ¿verdad? Queremos minimizarlo para ayudar a la persona. A veces hay una maravillosa intención detrás de hacerlo, pero lo que podríamos estar haciendo es más bien invalidando lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, de nuevo, creo que es mucho observar cómo la persona lo está viviendo. Creo que otro error también podría ser maximizarlo, pero para eso tenemos que estar muy receptivos a cómo la persona lo ve. Nosotros no podemos llegar a minimizar algo que para la otra persona significa una enorme tragedia. Entonces, podríamos decirle abiertamente qué necesitas, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo, siendo muy cuidadosos de minimizar porque invalida. Y una manera muy apropiada de acompañar es precisamente validar y darle un espacio a esas emociones que la otra persona pueda tener. Con base en su experiencia, ¿cuáles son las frases o palabras que usualmente dicen las personas cuando quieren darle aliento a otros? Bueno, esa que usted dijo, ¿verdad? Eso no es nada, no pasa nada. Y tal vez para la otra persona es su mundo en ese momento o está pasando de todo. Otra es, tranquilo, eso ya lo resolvemos cuando realmente es algo que no es tan fácil de solucionar. También es importante ser realista. Algunas palabras en momentos de muerte, cuando una persona pierde un ser querido, a veces nos queremos acercar con algún discurso o algún apoyo o alguna frase que viene desde la religión, lo cual yo no pienso que sea inconveniente, pero también, de nuevo, ser receptivos porque tal vez la otra persona no sea religiosa. Y esa no es el consuelo que, esa no es la palabra que le vaya a dar consuelo. Otras palabras que podríamos ofrecer o más bien errores que podríamos cometer serían... El lo siento mucho, yo lo he escuchado frecuentemente, ¿verdad? Bueno, el lo siento mucho es una manera bastante neutral de hacer un primer acercamiento y me parece que ni minimiza, ni tampoco lo hace más tremendo de lo que es. Lo siento mucho me parece que es una manera bastante apropiada de acercarse para empezar a ver cómo está la persona que está sufriendo la pérdida. En el tanto se diga con sinceridad, pienso yo, María Ángel, porque a veces es un lo siento mucho cajonero. Una frase que es meramente aprendida y protocolaria. Entonces, lo siento mucho, hay una palmada en la espalda. Y la otra persona, que también es perceptiva, dice, este no está sintiendo nada. Claro, tiene toda la razón. De ahí, otra vez, hablar de que no solo comunicamos con nuestras palabras. El lenguaje no verbal dice muchísimo. Y podemos estarlo diciendo, pero cuando lo expresamos, no hacemos ni siquiera contacto visual, hacemos esa palmadita que se siente forzada, entonces nosotros mismos nos contradecimos. Y la otra persona lo va a percibir. Lo percibe. Sí, y yo quisiera como agregar a esta olla de emociones que está atravesando esta persona, que uno puede imaginarse que es una persona que está atravesando un cuadro ansioso. Además, tristeza. Además, soledad. Y cuando uno ya mezcla todos estos ingredientes, se topa con una persona que está más sensible a todo, ¿verdad? Y en esta ansiedad, de repente, quiere encerrarse y estar en su mundo. ¿Qué cuidados debemos tener? Porque resulta que ahora no solamente hay tristeza, y cuando una persona está ansiosa, abre el portillo para mucho más ataques de pánico, para otras situaciones, y a veces llegar nosotros con una frase que creemos es atinada, resulta más bien ser un detonante para que esos escenarios que yo le estoy describiendo a usted aumenten. Sí, por ejemplo, una palabra que pueda ser desatinada podría, tal vez, empezar a hacer que la otra persona sienta un poco de ira, porque no están entendiendo por lo que esté pasando. Entonces, primero, no tomarnos lo personal, ¿verdad? Recordar que la otra persona la está pasando mal, y no voy a decir, bueno, me resentí porque me hablaste feo, porque me dijiste que no quieres que te acompañe. Entonces, no tomarnos lo personal, y de nuevo, yo haría la recomendación de preguntar directamente qué necesitas de mí, cómo te puedo apoyar. Quisieras que hablemos, preferís que te dé tu espacio, quisieras que te escriba todos los días, aunque no tengas que contestarme. Hay alguna forma, también podemos apoyar de maneras como un poquito logísticas o administrativas. Por ejemplo, cuando alguien fallece, nosotros podríamos apoyar informando a las otras personas horarios de misas, para ayudarle a la otra persona a que tenga un espacio más de estar solo. Y a que se desentienda de esas. A que se pueda desentender en momentos donde, además, puede estar en shock aún. Entonces, podríamos ayudar con acciones de este tipo, llevándole comida. Eso también es otra forma. Si vemos que es una situación legal, o que podría requerir de orientación de ese tipo de profesional, podríamos nosotros ayudar a hacer los enlaces. Entonces, hay maneras distintas, siempre viendo lo que la persona está necesitando, respetando las etapas del duelo que puede estar atravesando, porque el duelo es la pérdida, no necesariamente solo por una muerte, por perder mi trabajo, por perder un proyecto familiar, puede ser un divorcio, respetando las etapas. Me gustaría muchísimo conocer la opinión de usted, que está sintonizando el programa en este momento, y que nos diga cómo ha hecho usted. Porque yo creo que todos, aparte de que todos tenemos momentos difíciles, tenemos gente que queremos que atraviesa momentos difíciles. Así que este es un tema, un espacio que nos sirve a todos para poner en práctica. Si usted lo ha hecho, ¿cómo lo ha hecho? Me gustaría mucho que nos ayude a ver y encontrar a nosotros herramientas. María Ángel nos sugería algunas frases, que yo creo son bien atinadas, que les vamos a colocar en pantalla, para que ustedes también tomen en cuenta qué decir de manera que no suene yo tan fuera de contexto y tan ajeno a la realidad que está atravesando la otra persona. Esta pregunta me parecía muy sabia. La primera, ¿cómo puedo ayudarle? Sí, me parece a mí que es una manera muy respetuosa de ponerse a la orden y de ponerse a la orden de la forma en la que otra persona lo necesite, antes de nosotros asumir lo que la otra persona, cómo podemos ayudar a la otra persona. Esta revierte un poco, transforma un poco la frase cajonera de la que estábamos hablando, de lo siento mucho esta segunda, y es más real, me parece, esta segunda. Es decir, yo no imagino cómo te estás sintiendo en este momento. Claro, es además una frase muy respetuosa, ¿verdad? O sea, aceptando que no lo puedo imaginar y a la vez estoy aquí con vos. Pero me cuesta imaginarlo porque no estoy en tus zapatos. Y por eso yo tampoco tengo claro qué es lo que necesitas. Cuénteme lo que sientes queriendo acercarme un poco, procurando más cercanía con esa persona. Sí, esa es una frase que invita a que uno pueda ir como tanteando si la otra persona tiene ganas de hablar. Tal vez no sabe cómo empezar a hablar y esa es una manera de hacer la invitación. Y también, de nuevo, estando muy receptivos, a que si uno hace la invitación, contame, si querés lo que sentís y si la otra persona no quiere, también podemos saber que en ese momento tal vez la conversación no es la mejor manera y tal vez solamente la compañía. En este cuarto punto que usted nos sugiere, si necesita llorar, bueno, yo estoy aquí con usted, ¿es válido que yo llore junto a esa persona? Porque también me duele. Por supuesto. Y creo que también ahí va a depender mucho de qué tan cercano sea uno a la persona, ¿verdad? Porque como usted mencionó hace un ratito, hay algunas frases o algunas reacciones emocionales que se esperarían, pero que la persona podría no percibir como genuinos. Si en un momento difícil a uno le dan ganas de llorar acompañando a la persona, uno lo puede hacer. Pero que primero no sea forzado. Y segundo, uno también teniendo claro que si en ese momento uno significa un apoyo, tener un cuidado tal vez en no convertir a esa persona a la que yo estoy queriendo apoyar, en que termine esa persona teniendo que consolarme a mí, ¿verdad? Porque me fui en llanto y yo también me desbordé. Pero es una manera genuina de apoyar y si estoy sintiendo tristeza, por supuesto que yo también puedo expresar mis emociones. ¿No debo procurar mantener esa imagen de que estoy fuerte y de que no estoy sintiendo, aunque también yo esté atravesando ese momento difícil? No, no es necesario. Yo creo que expresar emociones de manera transparente, genuina y en los momentos apropiados está muy bien. Y nosotros también podemos hacer sentir a la otra persona acompañada expresando nuestra emoción, recordando que estamos para apoyarle y no invertir los roles, ¿verdad? Está bien interesante el tema. ¿Qué decir en un momento difícil? Vaya pregunta. Aquí la estamos desmenuzando con la psicóloga María Ángel Vinda. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. María Ángel Vinda nos acompaña esta mañana para hablar sobre un tema muy interesante. ¿Qué decir cuando una persona que queremos, una persona que está a nuestro lado, está atravesando un momento difícil? Y yo tenía una pregunta para María Ángel, porque a veces queremos ser ese apoyo, ese brazo, ese hombro, pero notamos que la otra persona no nos dice nada. Guarda silencio, no hay palabras, y entonces uno no sabe si lo está haciendo bien o si por lo menos lo que uno está diciendo está haciendo un verdadero apoyo. ¿Qué hacemos ante un caso así? Si la otra persona guarda silencio, como dijimos, todo comunica. Y creo que nos está comunicando que lo necesita. Entonces, podríamos decirle, comprendo, acepto, que en este momento no tengas ganas de hablar. Uno podría pedir permiso, te gustaría que me quede con vos, presente, solo acompañándote, o quisieras que me retire, quisieras que dentro de unos días venga de nuevo, quisieras que me quede aquí cerquita por si en algún momento tienes ganas de hablar, estar fácilmente accesible. Cuando la otra persona guarda silencio, creo que nos corresponde a nosotros respetar ese silencio y respetar lo que la otra persona nos está solicitando. Si no quiere hablar, también nos corresponde no forzar. Y de nuevo, no tomarnos lo personal. La otra persona está pasando por una situación sumamente difícil y nuestro rol es de apoyar de una manera respetuosa de sus necesidades. Nos hace un comentario Susi, María Ángel. Dice, creo que con solo decir que están con uno es suficiente. Lo digo porque vivo con una persona con cáncer y a veces hay gente imprudente. Tan solo decirle a la persona enferma que no llore o que no deje de luchar es mucha imprudencia. La persona enferma lucha y no necesita que le digan lo que hace todos los días. Es bonito cuando solo le envían un mensaje y le dicen, hoy lloré por usted y su familia. No consejos que no se piden. Qué bonito mensaje. Me parece, bueno, maravilloso ese mensaje. Las recomendaciones y la opinión de esta persona que escribe me parece súper bien, súper atinado. Y vean como a veces, aunque surge de las mejores intenciones, los resultados pueden no ser tan favorables. ¿Verdad? Decirle a una persona, siga luchando, mente positiva, le podemos estar agregando presiones que ya por sí la persona está gestionando un montón de emociones. Y está también ya, tal vez la persona dice, bueno, ya estoy luchando, pero no tiene que venir usted a decirme qué hacer. Ese mensaje está súper atinado. Sí, bueno, Mari Rojas nos dice, entre comillas, lo siento mucho, creo que, creo yo que no se dice en ningún momento, porque no somos los que estamos atravesando la situación. Lo correcto es decir, lamento mucho su pérdida, lamento mucho su despido, lamento mucho su divorcio. Claro, me parece que es una excelente manera. Uno podría decir también, mira, lo siento mucho, estoy con vos, me es difícil imaginar lo que en este momento te está sucediendo. Estoy aquí para lo que necesites. Lamento mucho su pérdida, lamento mucho que esté pasando por este momento, me parece también una excelente frase con la que uno podría acercarse para acompañar. Mari, vea este caso de Rosy y gracias Rosy por también colocarnos su experiencia. Dice Rosy, yo tuve la pérdida de mi bebé y la gente decía que Dios necesitaba un angelito más. Qué grave error, dice ella. En mi caso, lo que quería era un abrazo de alguien y simplemente llorar, no que me dijeran que Dios había ganado un angelito. Esa es una de las frases que cuando sobre todo tiene que ver con niños, bebés, algunas personas podrían compartir de nuevo con probablemente muy buenas intenciones, pero definitivamente creo yo que es a muy pocas personas las que realmente una frase así puede dar consuelo en un momento tan doloroso. Y aquí tendríamos que agregar a la conversación una palabra tan puesta en nuestros días y a veces tan poco digerida y es la empatía. Claro. Porque si yo me pongo en los zapatos de la otra persona y hago ese ejercicio puedo tal vez medir un poquito y quiero que usted sea la que nos lo diga, puedo medir un poquito el impacto de lo que esas palabras calan o no si fuera a mí a quien se las dicen. La empatía que es importantísima. Por supuesto. Imagínese usted pasando por una pérdida así y que pretendan consolarle a uno con esta frase. Además, de nuevo, sin malas intenciones, creo yo que primero mete temas religiosos que no necesariamente todos compartimos una misma creencia espiritual. Segundo, aunque las personas tengan la misma creencia religiosa entre ellas, imagínese qué difícil porque habría personas a las que una frase así más bien les podría hacer enojar o incluso hacer enojar con Dios porque entonces Dios quiso a mi niño y se lo llevó como angelito. O sea, podría desembocar, como dice usted, muchas emociones que más bien empeoren el cuadro que ya de por sí es sumamente fuerte. Sí. Otro televidente nos dice el duelo Valverde Stan dice el duelo es un proceso tan fuerte que no todos lo vivimos de la misma forma. Siento que es un error garrafal que nos dicen la frase usted está vivo, la vida continúa. En ese momento en nuestra cabeza el mundo se paralizó, estamos asumiendo lo sucedido y nuestra mente se encuentra en un estado de reposo, de recuerdos, reviviendo momentos y tratando de sanar para asumir la ausencia. Supongo que el caso que él nos plantea es la ausencia de una persona en la que de repente tuvieron un accidente, puedo pensar, y él quedó vivo, dice, todos tenemos un proceso de duelo distinto y tiempos diferentes para sanar. Claro, bueno, otra vez un mensaje que me parece sumamente oportuno, sumamente atinado, cuando hay un duelo hay diferentes etapas que de alguna manera siguen un orden, pero uno puede, ¿verdad?, moverse entre una y otra etapa y quienes apoyamos necesitamos ser sumamente perceptivos o respetuosos de la etapa por la que la persona esté pasando. Esas primeras palabras que él mencionó, ¿verdad?, usted sigue vivo, la vida continúa, no pasa nada, son un ejemplo muy concreto de lo que estábamos hablando anteriormente que era de invalidar los sentimientos y las emociones que la persona que está sufriendo experimenta. Imagínese el nivel de invalidación que para uno el mundo se detuvo, está uno en shock y que le digan no pasa nada. Es completamente contradictorio a lo que yo estoy sintiendo y está minimizando mucho. Ante esta lectura que usted decía que había que hacer y la percepción que nosotros podemos tener de lo que está ocurriendo en la vida de esa persona, ¿cuándo es conveniente que y de qué forma decirle a esa persona que ya necesita una ayuda profesional, que se está saliendo de las manos esto que está viviendo? Bueno, el apoyo profesional primero, en ocasiones no es necesario esperar al momento más fuerte de pérdida o más crítico para empezar a buscar el apoyo si quisiéramos. Yo sé que hay ocasiones en las que esto uno no lo puede como anticipar, pero de ser así el apoyo puede uno buscarlo desde antes si uno sabe que alguna situación difícil, dolorosa o retadora se avecina. Pero si ya sucedió, de nuevo, de manera muy respetuosa, podríamos sugerirle a la persona si lo desea, si cree que le sería de apoyo. Si la persona dice que no, por supuesto que lo respetamos y mantenemos un... ¿verdad? Respetamos eso que la persona solicitó, pero también si la persona dice que sí lo desea, nosotros le podríamos preguntar, está bien, vos querés, lo consideras apropiado, querés que te ayude a buscar quién podría ayudarte, querés que te ayude a hacer un enlace, yo no soy necesariamente ese profesional que te puede apoyar ahorita, pero sí puedo ayudarte a llegar a esa persona que te pueda servir. Y después, eso en el momento de la crisis, y si después vemos que el tiempo va pasando, los síntomas, en lugar de ir disminuyendo, dando tregua o al menos estabilizando, van empeorando y empiezan a generar problemas en el sueño, en los patrones de alimentación, en otras áreas de la vida, después de un tiempo prudencial, entonces podríamos de nuevo valorar hacer la sugerencia, porque la persona definitivamente parece no poder estar logrando atravesar las etapas, pero siempre respetuosa de los tiempos, de la persona, de las etapas, de que es un momento de shock y de tristeza, de angustia, de presión, y no podríamos pretender que esté bien pronto, y además, viendo si la persona lo desea. Y otra cosa aquí muy importante es que también creo que es conveniente, aunque en muchísimas ocasiones el apoyo farmacológico podría convenir o funcionar, nunca hacerlo sin autorización de la propia persona que vaya a consumir este fármaco, que a veces que le dan un medicamento, que les ponen algo en la bebida, creo que una manera de ser respetuoso es que la persona nunca medicarela sin permiso. Gracias por todas estas recomendaciones, María Ángel. Muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación. María Ángel Vindas, usted la puede contactar en estos números, 4070-0890, y también un WhatsApp le ofrece ella, 6203-4579. Exactamente. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.